aquí pueden ver está con su terminal 100% de cobre esta terminal va agarrada al positivo de la batería de este lado pueden ver que todo el material todo lo que es el cable está cubierto con una manguera que es muy similar a la que utiliza la agencia que es esta ya está mi base de montaje completamente hecha a la medida para esta bocina para este coche no es una base de montaje genérica es una base de montaje hecha a la medida aquí pueden ver el terminado se ve bastante bastante padre muy limpio aquí ya está mi bocina y por encima mi tratamiento acústico también tiene tratamiento acústico por la parte de atrás ya quedó insonorizada toda la parte de arriba del toldo aquí puedes ver como ya está completamente el trabajo es todo el toldo de hecho voy a hacer un pequeño acercamiento ahí puedes ver toda la parte del toldo para que no tengamos problemas de ruido por la lluvia en toda la parte de arriba hola que tal amigos seguimos trabajando con la suzuki y jimmy pero ya estoy próximo a montar este asiento pero les voy a mostrar lo que casi nadie les muestra que es la verdadera instalación todo mundo les muestra cuando ya está todo montado cuando ya está todo bonito cuando ya está todo organizado pero qué es lo que hay detrás qué es lo que pasa con todo el cableado qué es lo que no se ve nos acaba de llegar una instalación hace poco que por fuera la belleza se veía muy padre y en cuanto empezamos a desmontar los componentes empezaron a salir así los bonches de cables ahí medio escondidos abajo de la alfombra mal 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 plan así que a mí me gusta que conozcas todo el trabajo desde cuando ya quedó instalado así como lo ves es un subwoofer amplificado 6 por 8 pulgadas de la marca servo en vega es un subwoofer de acompañamiento cableado de excelente calidad 100% cobre ya su terminación su blog de distribución aquí tienes un bloque de distribución porque va a llevar dos amplificadores uno para la voz y este subwoofer amplificado aquí puedes ver la línea que sale directamente para alimentar el otro amplificador yo te lo voy a mostrar mi línea directa y aquí está la otra línea que alimenta este amplificador este amplificador es solamente de acompañamiento sí pero te voy a mostrar lo que hay detrás aquí lo estás viendo bonito ya terminado ya armado pero chécate nada más me voy a meter las entrañas aquí puedes ver nuestro cableado este es el cable que viene directamente de la batería se le hace una perforación se ponen pasacables y se pasa todo el cable está totalmente cubierto con poliflex que es un retardante de calor este cable se podría ser más peligroso porque está conectado directo al polo positivo de la batería no está la terminación solamente en la punta en lo que se ve no es totalmente cubierto el cable y aquí lo ves ahora estos cables que tú ves aquí toda esta terminación de cables todos estos todos estos que bajan por acá aquí corre cable acá corre cable aquí va aquí están agarrados todos los cables y aquí sigue yendo el otro es porque a través de esta manguera aquí ya tenemos mi medio de la marca morel instalado así que se le pasa línea directa no se agarran las líneas de agencia las líneas de agencia ahí están se quedaron guardadas bonitas si base de montaje echa completamente a la medida y un medio de la marca morel virtus nano carbon y se le pasa una línea independiente y aquí puedes ver todas esas líneas pero date cuenta de la instalación ve esto es el bajo alfombra si aquí puedes ver toda mi instalación no hay cables ahí arrumbados hechos pelota ni mucho menos aquí corre toda mi instalación aquí puedes ver aquí va mi instalación aquí tenemos dos cables estos cables son los que vienen directamente de la parte de adelante aquí tenemos el cable que sale para alimentar mi bloque de distribución y que va para acá sí aquí puedes ver cómo van por acá los cables y cómo corren estos hay pero me quedan perdida ok estos siguen siendo mis cables y el otro amplificador va a quedar en la parte de atrás ahorita lo estás viendo ahí porque me hace falta armar hacer los racks y las bases de montaje pero ahí va todo el cableado date cuenta de la terminación ahorita yo ya voy a armar esta parte del asiento pero me interesaba que tuvieras toda esa parte del proceso porque como te digo las personas demuestran lo bonito demuestran el cómo ya quedó armado y para mí sería muy fácil agarrar montar el asiento y se te mira ya quedó así todo no a mí me interesa que conozcas nuestro trabajo me interesa que veas los detalles me interesa que veas que todo el cable está mimetizado para perderse como si fuera cable de agencia ahora abro un paréntesis esto que ves con cinta de aislar es el cable de agencia esto que ves con cinta de tela que es mucho más cara que la cinta de aislar es mi cableado si esto que ves con poliflex es mi cableado y si te muestro el cableado de agencia esto por ejemplo es mi cableado esto es el cableado de agencia ve las terminaciones ve la calidad mucho de esta terminación del cableado de agencia es meramente estéticos para que se vea bonito su cableado pero lo mío es funcional no es estético es funcional aquí puedes ver cómo corre todas las terminaciones que se le da así que pues ya vamos a armar la suzuki jimmy que ya estamos próximos a entregar mi nombre es rené proyecto mx hasta luego